Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro querido Barça sigue planeando la próxima temporada. El objetivo de Xavi es tener un equipo que pueda competir en las tres competiciones, Liga, Copa y Champions. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrada una de las grandes operaciones de este mercado veraniego, por no decir la que más. El Barça cierra dos fichajazos que nos vienen como agua de mayo. Esos dos fichajazos se van a hacer mediante trueque bomba incluido y sin dinero de por medio. Atención, la operación es la siguiente. Se estaba hablando que en el trueque iba a entrar el jugador portugués Bernardo Silva, pero finalmente el jugador que va a entrar como trueque es Gabriel Jesús. Repito, la operación está prácticamente cerrada y se va a anunciar de manera oficial en pocos días. Gabriel Jesús más Laporte por Frinky de Jong y sin dinero de por medio. Y de esta manera el Barça va a solucionar los dos problemas que tenía, que era un delantero top y un central top. Me parece una pedazo de operación y sinceramente pienso que los dos equipos salen ganando. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.